Solo un nuevo día en la vida... ¡Wow! ¿Qué pasa? ¿Es eso un Ark? Hola a todos esta vez les contaré la historia de un personaje singular, quizás lo conozcas o no. Pero si no sabías este es el origen del alias mío en internet, les contaré su historia, quién es, curiosidades y un poco de quién soy personalmente. Así que comencemos. En el año 2000 para Nintendo 64 y PlayStation 1 llegó, Spider-Man, el primer videojuego 3D de la saga. Con un ambiente y tono parecido a la serie de dibujos animados del año 1994, Spider-Man The Animated Series. Aunque no forma parte de esa continuidad, en 2001 llegó la versión para computadoras y Dreamcast, con una obvia y gran mejora gráfica. El videojuego tiene como enemigo al quizás némesis de Spider-Man, el Doctor Octopus. Resumiendo rápidamente la historia de Doc Ock, que es el villano principal del videojuego. En algún momento de su vida, el científico Otto Octavius realizó un experimento, sin embargo este terminaría con una explosión que acabó con la vida de muchos. Octavius sobrevivió, pero terminaría con unos tentáculos de metal vivos unidos permanentemente a su cuerpo. Creándose el alias de Doc Ock. En algún momento tras una vida criminal, sería derrotado por Spider-Man y enviado a prisión. Tras estar en la cárcel Doc Ock terminaría por reflexionar sobre todas sus malas acciones que había hecho. Y cuando fue liberado, dijo públicamente que su vida criminal había terminado para siempre, y también ya se había deshecho de sus tentáculos algo muy lejos de la realidad. Octavius causaría una fuga en prisión liberando a Rino, un tipo bastante torpe pero poderoso. A Misterio, el rey del engaño y las ilusiones. Y al asesino en masa, y simbionte. Carnage. Su plan comenzó cuando realizó una exposición científica mostrando un gran artefacto, pero llegaría Misterio disfrazado de Spider-Man, y se terminaría robando su invento. Su intención era culpar a Spider-Man y volverlo un fugitivo de la ley. Luego cubrió la ciudad de Nueva York con un tipo de neblina, para dejar indefensa a la gente y así más fácilmente infestarla con los simbiontes. En este tiempo al parecer Carnage sería su guardia personal acompañándolo en todo momento. Luego mandaría a Rino para robar tecnología. Y obviamente lo terminaría por detener Spider-Man. Para evitar sospechas, Octavius ayudaría a encarcelar a Rino con unas grandes pinzas. Después sin que Peter se diera cuenta, capturaría a Black Cat con éxito junto a su guardia Carnage, para evitar más problemas. Spider-Man acabaría con Misterio y este último, le diría donde está una dicha fábrica donde se crean los simbiontes. Tras pasar por todos los obstáculos, Spidey se encontraría con la verdad, obviamente Doc Ock no se había redimido ni mucho menos, su nuevo plan de infectar Nueva York con los simbiontes se está llevando a cabo con éxito. Venom quien había hecho una incómoda alianza con Spidey, se lanza contra Carnage. Mientras que Spider-Man lucha contra Ock, Ock al ser solo un sujeto normal y sus tentáculos son su única defensa, se protegía gracias a un campo de fuerza, y podía lanzar sus tentáculos sin preocupaciones. Pero Spidey logró desactivar su escudo y así pudo causarle daño a Octavius. Tras una batalla intensa, Doc Ock terminó siendo vencido y quedó inconsciente. Sin embargo Carnage pudo vencer a Venom y lo dejó casi herido de muerte. Ahora a Spider-Man le tocaba luchar contra el psicópata. En la pelea Spidey encontró un dispositivo que podía crear un campo sónico y se dio cuenta de que el Dr. Octopus debía haberlo incorporado y planeaba usarlo en Carnage si Carnage alguna vez lo traicionaba. Spider-Man usó el campo sónico para debilitar al simbionte y derrotar a Carnage. Carnage gracias a los golpes y el dispositivo terminó por ser vencido. Tras la derrota de Carnage, el simbionte se separó de Cletus Kasady y descendió hacia donde Doc Ock estaba en el suelo. Spidey celebraba su victoria sobre los planes de Octavius y los simbiontes. Sin embargo emergió del suelo, sus tentáculos sorprendieron a Spidey, y lo dejó en el suelo. El simbionte había encontrado a un huésped, al Doc Ock. Así naciendo la abominación. Monster Ock. Spidey no solo tenía que lidiar con Monster Ock, un monstruo sin razonamiento que solo quería una cosa. Matarlo. El laboratorio submarino estaba a punto de colapsar y explotar. Sin más remedios tuvo que escapar por los ductos de ventilación. Monster Ock lo siguió para matarlo. Monster Ock atravesaba cada puerta y cada conducto con solo tocarlos. Spidey tenía que ser rápido puesto que, al ser atrapado por Monster Ock sería una brutal muerte instantánea. Durante el escape varias partes de los ductos empezaron a explotar, y Monster Ock cada vez más estaba más cerca. Finalmente la explosión llegó hasta ellos, Monster Ock fue alcanzado por ella, mientras que Spidey logró ponerse a salvo. El simbionte sobrevivió y salvó la vida de Octavius de la explosión. Este se dejó a Ock quien había quedado inconsciente. Más tarde Otto Octavius terminó en prisión otra vez, así acabando con sus planes y con Monster Ock por supuesto. En el año 2000 también se lanzó la versión de Gen Boy Color, que es muy diferente a todas las otras versiones. En esta historia el Dr. Octopus secuestró y había estado realizando experimentos tanto con Carnage como con Venom, para crear un simbionte que podría controlar completamente. Venom escaparía y tras una pelea con Spider-Man le contaría todo lo que vio, para arruinar los planes de Otto. Spidey llega a su laboratorio y se encuentra con el Dr. Octopus y los dos se enfrentan, sin embargo cuando Ock es vencido el choca en el recipiente donde estaba Carnage. Carnage quiere matar a Octopus pero eso será después de acabar con Spidey. Pero al final Carnage es vencido. Con los dos derrotados el simbionte sale de su huésped, Kretus Kasady para entrar en contacto en Doc Ock, lo que termina, creando a Monster Ock. Monster Ock se enfrenta a Spider-Man usando una combinación de los ataques del Dr. Octopus y Carnage. Pero siendo más rápido y peligroso en todos los sentidos. Durante la pelea Monster Ock daña algunos cables eléctricos, lo que causa que termine electrocutándose y esto provoca que su base explote. Spidey escapa con suerte pero se da a entender que Monster Ock murió en la pelea. Por último Monster Ock aparece en el episodio 15 de la temporada 4, cuando el simbionte Carnage entra en contacto con él. Por un breve momento convierte en Monster Ock. Ahora unas curiosidades. Monster Ock en la beta del videojuego era conocido como Super Ock, y como puedes ver su diseño luce algo diferente. En su cráneo conserva sus lentes algo que me encanta de este diseño beta. Su cuerpo era más anaranjado y se podía ver aún la ropa de Octavius, los tentáculos eran amarillentos y la estética del nivel es más sucia. La barra de la cara de Monster Ock, probablemente se basó en ese diseño. Además en la versión de Nintendo 64 que no usa cinemáticas utiliza capturas de esta versión beta de Monster Ock. Y por cierto estas cinemáticas con Monster Ock beta ya fueron encontradas y se pueden encontrar en internet. Sinceramente este diseño me gusta un poco más que el que se ve en el videojuego. En la versión de PC y Dreamcast que tiene una gran mejora gráfica la apariencia de Monster Ock más diferente, menos bulminoso y más delgado, su cráneo es alargado, sus dientes son largos pequeños y delgados, y sus ojos son pequeños. Además que sus garras de los pies ahora son tres largas en vez de esas extrañas uñas de la versión original. Personalmente prefiero el diseño original, que es más tétrico, pareciéndose más a un humano descarnado y es más interesante. Monster Ock es el primer y uno de los pocos villanos creados en un videojuego de Spider-Man, aunque bueno es la combinación de dos villanos ya existentes. En el videojuego, Spider-Man Age of Time. Aparece Atrocity, una grotesca fusión. De Anti-Venom, Otto Octavius y el científico Walker Sloan, cuando Anti-Venom ataca a la puerta de enlace de viaje en el tiempo. Los tres se terminan fusionando convirtiéndose en el deforme Atrocity. La versión estadounidense y japonesa del videojuego comparten unos rugidos muy diferentes de Monster Ock, aquí les dejo los rugidos de ambas versiones. I want to die! It's not over yet! bueno hasta aquí acaba el vídeo para los nuevos y los que querían saber quién es el personaje bueno ahora sí hablaré de porque tengo este alias bueno cuando salió spider man del año 2000 déjenme decirles que yo david ni siquiera había nacido faltaba un lustro para que llegara a este mundo jaja pero cuando era niño fue el primer juego de spider man que pude jugar creo en una computadora de mi hermano mayor y era la versión de ps1 con emulador creo ya que hasta hace unos pocos años descubrí la versión de computadoras y que se diferenciaba que la original bueno llegó ese día en que tras vencer a carnage después de perder varias veces él apareció monster o un enemigo que te perseguía con unos poderosos rugidos perdí muchas veces pero pude pasar el nivel en vídeos y sitios webs lo consideran uno de los jefes más terroríficos ya sea por ser su aparición sorpresa sus rugidos que tienes que escapar de él o el hecho de que con sólo tocarlo morirás personalmente esta combinación de carnage y octopus no me asustó ni nada pero eso sí me fascinó es un personaje que desde niño me ha generado un gran interés en particular bueno cuando quise tener algo en internet ni sé cómo decirlo este personaje fue la idea que tuve decidí llamar mi perfil en internet en general monster o y luego mi canal cuando lo inauguré lo llame monster o 200 por el personaje y el año de creación del videojuego por ahí del año 2019 y no no me refiero a este canal en 2020 tenía un canal llamado monster o 2000 creo que lo inauguré a inicios del 2020 que del cual no me gusta recordar mucho en ese canal mostraba más como soy y los que me conocen saben que soy nada serio solía mostrar mi inusual sentido del humor sobre todo relacionado con shirt jaja y no lo voy a negar que es parte de mi humor hasta el día de hoy aquí una imagen de algo que me mata de risa ese canal me dio pena después porque para empezar mis vídeos prometían y tenían cosas bien raras jaja me hice otro canal esta vez enfocado en los kailus en 2021 los kailus me habían fascinado desde 2015 más o menos y este canal decidí que sería totalmente serio para evitar el disgusto de alguien o que luego sintiera pena ajena por misios y decidí conservar el nombre de monster o porque me fascina el personaje hasta el día de hoy la primera foto de mi canal fue esta que es un fan art de speedy y monster o la siguiente fue de king con 1962 tomando y la que tengo hasta el día de hoy es esta la cual considero pura coincidencia el con que está en la foto de mi canal tiene a el pulpo gigante oraco algo que combina con el nombre supongo la figura de con pertenece a un modelo detallado de la batalla entre estos dos y es algo que me di cuenta hasta hace poco el alias de monster o lo uso en varios videojuegos que juego ya que siento que está bastante pegado de a mí bueno este fue el origen de mi apodo monster o y bueno espero que les haya gustado el vídeo fue un poco raro hacer esto pero la verdad que más da ya conocieron más de mi jeje nos vemos en un nuevo vídeo un nuevo vídeo y ¡Gracias!